¡Suscríbete al canal! Gracias. ¿Qué momento presentar a este personaje? Me voy a buquear un poco, porque la otra vez cuando me tocó presentarlo también, en un evento, en realidad compartimos un evento en Rosario, un summit, el tipo me durmió, mirá que es difícil dormir a mi amigo cuando traigo camisetas, y este me durmió con un sombrero, con un casco que se trajo, que como se lo había olvidado en Buenos Aires, fuimos a comprarlo a una ferretería. Así que yo quiero presentar a Gonzalo Tálvora, que debe estar por acá, ahí está, con el casco. Yo también me traje una gorrita, en realidad, que tiene que ver con lo que él va a hablar. Porque esta gorra la compré en Alfa Romeo, en el Museo de Alfa Romeo, allá en Italia. Y para mí una de las campañas más lindas, o de los eslogans más lindos que vi en la publicidad, más allá de Just Do It, más allá de Impossible Is Nothing, o Think Different como IBM, como IBM, es el de Alfa Romeo, donde dice, si no tuviéramos corazón, seríamos máquina. Así que, bueno, traje esa gorrita para contar, y lo presento a un tipo que si no le pone corazón, no vende. Vas a ver. A mí, Gonzalo Tálvora, se te da cuenta. Nada es normal acá, nada. Gracias. Roberto estaba cansado de no vender nada. ¿Se imaginan ustedes? Seis meses tratando de vender un software y nada. Iba a las reuniones, se juntaba con un gerente, con otro gerente, con otro gerente. Le hablaba del producto, le hablaba de la solución. Y, sin embargo, no pasaba nada. Hasta que un día se cansó. Y ese día que se cansó, ¿qué hizo? Fue a la reunión con este globo. Imagínense ustedes. Con este globo, en una multinacional, va a la puerta, da el documento, después del documento, se queda sentado en la recepción. Es adelante, lo está esperando el gerente. Se sienta con el gerente. Ya lo conocía el gerente. Varias veces le había dicho sobre su producto, le había dicho sobre las características. Sin embargo, el gerente, ¿qué le decía? Después lo vemos, no me interesa, más adelante. ¿Les pasó alguna vez a ustedes de no vender? ¿Alguna vez? A un amigo Roberto le pasaba siempre. Estaba cansado. Entonces se sentó y empezó a hablar con su potencial cliente. Hola, ¿cómo andás? Tanto tiempo, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está vos? Todas esas cosas que hacemos antes. Y el gerente miraba el globo. ¿Qué hace este muchacho con el globo? Entonces, cuando te agarra curiosidad, ¿qué pasa? Te ha deseado preguntar. Y le dice, Roberto, discúlpame, ¿qué onda el globo? ¿Vas a hacer el cumpleaños de tu hijo? ¿Cómo es la historia? Ah, ¿esto decís vos? No, esto no es un globo. Es tu cliente. ¿Cómo mi cliente? Claro. ¿Viste cuando se te corta el servicio, que tu cliente queda por lo menos 15 minutos sin servicio? Bueno, pasa eso. Se pincha, te odia, explota.